Mientras continúan los reconocimientos a Lidia Valentín y Sabina Senjo, esta mañana han sido homenajeadas en el Consejo Comarcal del Bierzo. Allí la levantadora de Campo Naraya ha conocido que la Federación de Castilla y León de Alterofilia va a presentar su candidatura para el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en su edición de 2017. Yo creo que es el momento que esta chica habría que compensarla de alguna forma porque lo que hemos dicho es que en un mes no le puedan haber recurrido a una persona, es la cantidad de cosas que le han ocurrido a esta mujer. Entonces yo le deseo, por supuesto, y desde aquí que ojalá el comité de valoración que lo tenga en cuenta y que se lo reciba.